El conflicto armado es el resultado de un desacuerdo de ideas que se genera dentro de diferentes partes. Por ejemplo, es una positiva y una negativa. Cada uno tiene sus propias ideales, cada uno piensa de una manera diferente. Y al momento de no llegar a un acuerdo, entonces pasan a un segundo plano. En la zona rural es más que todo. Bueno, a fétido, digámoslo así. Es un olor fétido. Es un saludo, es un saludo, es un saludo, es un saludo a polvora. ¡Gracias! ¡Gracias!